hola amigos coleccionistas buenas tardes y las noches lo que estén haciendo cuando vean este vídeo de su amigo óscar carnal hoy traemos como ven en la descripción del vídeo a esta figura la doctora afra esta es ser regular y es la número 87 sigues en averiguar estos números qué significan o qué son pero ahí vamos ahí vamos este bueno descripción ya dijimos la número 87 de un lado doctora afra de enfrente de su ventana y su ventana y su dibujo es que pierdo la noción de dónde estoy perdón y este qué más ok no sé qué pasa hoy y este pues vamos a vamos a verla está en cuatro idiomas su descripción y dice durante una misión fallida la doctora afra cae en manos del formidable señor sid dar vader sobreviviente poco probable de tales encuentros afra es reclutado por vader por sus habilidades para programar droides y su aparente carencia de remordimiento a la hora de quebrantar la ley para obtener lo que desea en los cómics lo principal de la doctora afra es que ella es como espía de lord vader y la manda a misiones y ella es la que averigua el nombre del piloto que destruyó la estrella de la muerte y gracias a ella averigua lord vader que tenía hijos y que había un luke skywalker en la galaxia que era su hijo y vamos a empezar a abrirla de momento está ya tengo a triple cero y viti igual entonces ya completó la trinidad de los cómics de los cómics de los cómics de la doctora afra está padre la figura me hubiera gustado que se pareciera el rostro este rostro que se pareciera este rostro al que es de la vintage collection y siento que no se parecen tanto sacamos sus armas sacamos la doctora afra esperenme tantito y vamos a botar por ahí esta caja yo creo que estas son de las que voy a guardar estas esta serie de esta serie me falta este esra y me falta chopper chopper si lo he visto como anunciado en unos lados pero esra si se me hace difícil de de encontrar pero ahorita estamos concentrados en comprar las rebajas de star wars donde esta la doctora afra? ah ok aqui esta ay que buena que esta la mano y miren esta es la ahi esta la doctora afra en vintage collection y esta es la doctora afra de 6 pulgadas de black series empezamos los movimientos este a ver ok la cabeza la cabeza 360 grados pero vamos a dejarla asi este hombros eh bueno rueda 360 grados y hombros hasta hasta ahi arriba esto trae estos son como no se si son tatuajes pero mas como chips o algo asi la doctora afra y trae chalequito se la puede quitar y poner trae su su funda su shoulder de la de su pistola de su blaster eh rueda la la cintura y sube y baja sube y baja no se pareciera que si pero es que en teoría si son se ve como de distinto esta ahi esta si se movio mas pero pero nada mas se haya movido y no roto este ahi esta miren si esta como pegadita y tiene tiene bastante movimiento ahi en la cintura fijemos que rueda sus piernas abren hasta ahi movimiento de muslo ok ok a ver este no se si este por la por la forma de pero es que como esta pegado no le ayudo mucho a moverse si tiene un pequeño movimiento ahi y doble articulacion en las rodillas como es delgadita la figura sientes que la doblas este híjole es esto que se lo muevo se lo muevo un poquito ahi y ah ok tambien estan bien duros las los pies ahi esta esta ya movio hay que tener cuidado porque si no lo rompes y ahi esta ya tambien movio tantito yo creo ahi esta ya ya movimiento ya y sub y baja vamos a tratar de aflojarlo un poquito con agua caliente o bueno con agua caliente porque pistolas este de secar no se si tenga mi esposa jaja entonces vamos a intentarlo con agua caliente ok este movimiento de codo miren este tambien como esta lehadita sientes que le doblas alla adentro miren donde se alcanzan a ver de hecho si le doblas y le machucas ahi ese pedacito a ver carajos ahi esta ya hay que llevar cuidado con con estas articulaciones eh lo que hago es eh asi como que le cuesta trabajo se dobla el el la conexión entonces tienes que empujarlo para adentro y ya darle vuelta eso hay que hacerlo con cuidado y hay que acordarse cuando quieras moverlas vamos a ponerle su blaster esta lo agarra bien y vamos a ponerle su su gorra de piloto hubiera estado chido que se movieran los los lentes no como que asi no queda verdad pero hubiera estado chido que se movieran los lentes eh y pues bueno esto es todo amigos es ah no bueno vamos a pararlos de traje ah ok a ver si hay se ajusta mas de esta y traje a 21 y aca de este lado todavía de los de este mes tengo a triple cero creo que si es asi o es al revés no si es asi 21 y triple cero y ya tenemos a la al trio maligno de de la doctora afra este es todo por hoy amigos me despido espero que les haya gustado el video dejen en los comentarios si ustedes ya tienen a la doctora afra o alguno de los druides y este nada mas tengan dulces y favorosos juegos cuídense vamos a ver